El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio y con esto la pizarra 2 a 0 Rodolfo Pizarro Ahí va habilitado para definir Muy cerca Ahí está Qué manera de pegarle esa pelota, qué buen enfrentazo Y ahora otra vez el centro que permite el gol Ahora yo no sé si está bien parado pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco De estaримora el triunfo El nuestro reino 16